Si te proponen una orgía, ¿qué dirías? Ah, sí, no. ¡Qué va! ¡Guau! ¡Cuánto tiempo! ¡Hoy! ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, ¡nuevo vídeo! Chicos, después de medio año aproximadamente que no subo vídeos a YouTube, voy a comprobarlo exactamente. Justo hace seis años, porque fue el vídeo de Omegle con Fizpireta. Es verdad que subí covers de K-pop y demás, pero eso no cuenta como vídeo youtubero de cada domingo. Pues estoy aquí de vuelta. Gracias a todos por los mensajes, que no paraba de recibir mensajes de ¿cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Tengo que confesar que estaba un poco desmotivado con el tema de YouTube. Muchos ya lo sabéis si me seguís por las redes sociales. Pero algo me ha dicho, Albert. Tienes que volver, tienes que intentarlo de nuevo. De las cosas que se hacen con ilusión y con ganas, pues pa'lante. Y de hecho, como no tienen muchas ganas, no me quise forzar, pero ahora estoy a tope otra vez. Para romper un poco el hielo después de tanto tiempo, vamos a hacer un preguntas y respuestas. Me habéis preguntado muchas cosas por Instagram, que si no me seguís, ya estáis tardando. Arroba, uy, Albert. Y por ahí, pues, en un stories en el que mucha gente, mucha, os digo mucha, me habéis hecho mil preguntas. De hecho, he seleccionado un montón de preguntas y voy a intentar responderlas todas. No sé si me dará tiempo. Por favor, todas las seleccionadas. ¡Empezamos! Muchas de las preguntas son referidas a Eric, mi compañero de piso. Y también Fizpireta me la habéis nombrado muchísimo. Entonces, antes de que Eric se vaya a trabajar, que se va justo ahora, las pregunticas en las que él puede intervenir, le llamo ahora. Respondemos juntos y que se vaya a currar. Eric o Pete Cruz. Se hace de rogar. Es que es muy fuerte. Es que le encanta. Un aplauso igual, puede ser. Uy, cuánto tiempo se venía aquí. Ay, se fue en una noche, guapo. ¿Qué dices? A quien se le encanta. Eric, el escaparate, tío. Ya lo he tirado. Es que no me di cuenta, estoy jugado de tu cara. Es que cuando me ves. Es que cuando veo esa cara de macaco. Ay, que te gustó, no me acordaba. Eric, tú, va, coño. Deja de decir algo. ¿Te gusta mi celador? No, da igual, venga. Que si es más mono. A mí me gusta más también aquel. Vale, pues venga. Aquí tenemos a Erika. ¿Tendrías algo con Eric? ¿Es tu tipo? Mira, voy a responder con Albert durante estos cinco años de vida que llevamos juntos. Y la respuesta es no. Primero porque tiene los ojos claros. ¿Tienes? Tengo, tengo. Tengo los ojos claros y Albert los odia. Segundo porque... ¿Se van a quedar más azulados? Son verdes. Son verdes. ¿Ah? Verdes esmeralda. Segundo porque... No le gusta a los chicos que son un poquitín así que les gusta el vino, salir un poquillo así como... No es muy fiestero, pero un poquillo de la noche. Bueno, la cosa es que no, no es mi prototipo, pero nos llevamos bien. Está guay, Filipe, pero ahora tú puedes decir también si yo soy tu tipo. A ver... Vi la verdad. No, físicamente puede ser, pero... Pero de personalidad no, porque es demasiado casadero, ¿sí? ¿Casadero? ¿Casamentero? 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 ¿Entonces como...? ¡Ay, se lo cree! Es que es un cuadro de tío. Cada palabra que dices, él la refiere. No lo puedes corregir mal y él, eso, eso. ¿Casamentero? ¿Es que hay que ser lo de Mulan? Ya tengo calor. Venga, va. El caso es que, de personalidad, al ver, o sea, como amistades, pues lo más, porque hacemos juegis... A ver un momento, que se me exponen los pelitos aquí. Hacemos juegis y esas cosas y está de puta madre, pero claro, sí que es verdad que me gustan los chicos un poco como cara monos, que yo les llamo. Cara de macaco, que significa que tienen los ojos como un poquito así como juntos. Le encanta eso, y dice que yo tengo eso. Y él tiene los ojos como un poco de macaco, pero ya está. Es que lo mejor es el macaco. ¿Y te gusta? Por el macaco. Me preguntan un bailarín que sea tu crush. Me preguntan a mí, pero ya que es bailarín y tú estás aquí, cada uno... Vamos a decir uno. Español. Es que te quiero exprimir al máximo. ¿Qué? Estoy flipando, es que no aguanta, no aguanta ella. ¡Adiós, menú! Es que no caen los tres. Sabes que como ahora soy más en modo animación... Porque ahora está estudiando. ...más en animación 2D y 3D. Entonces sí que es verdad que siento como... Te vas a sudar el baile. No, pero soy como más desconectada del modo tal. A ver, chicos del... Yo sé, yo sé el crush de Eric. Empieza por... ¡Eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está muy de moda! ¡No! ¿Qué dices que no? En Madrid lo sacan en todos los Elex. No. ¿Para él? ¡Ah! ¡Eso era otro! ¡No! ¡Qué! ¡Adiós, me voy el canal! Rocío me pregunta... ¿Cómo se te ocurren las ideas de los diferentes proyectos que has hecho? Me encantan todos. Muchas gracias. Pues mira, pues... Aburrimiento en casa. Ahora es verdad que como estoy estudiando, luego os lo cuento... Me cuesta, me cuesta aburrirme. Entonces me cuesta como caer en proyectos. Por ejemplo, el de muy conectados fue en la cuarentena viendo el reality de Circle y lo vi y dije, pues podemos hacer algo parecido. Y ahí ya se creó muy conectados. Con WeSims, pues porque me encantan los Sims. Si veis la primera edición de WeSims es un cuadro, soy yo solo ahí jugando sin sentido. Entonces fue evolucionando. Como me encanta hacer partícipe a la gente de que voten y eliminen y expulsen y todo eso, fue un poco así, pues mira, pues como GH. Ay, pero con los Sims. Y así salió. Siguiente. ¿Puedo ser la última pregunta? Ay, pues no. Ya no. ¿Por qué has dejado YouTube por un tiempo? Esta pregunta muchos ya la sabréis si me seguís en las redes sociales. Y es que me entró bajo máximo al ver mi monetización. Que mucha gente no lo entiende y me dice, ¿Entonces haces esto por dinero? No lo hago por dinero. Pero obviamente tampoco quiero ser tonto. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, una amiga mía, todo lo que llevábamos del 2020 cobró 7000 y pico euros, ¿vale? Y ya sube con unos blogs, tal, y todos los días ni nada. Yo cobré 500. Y esto incluye WeSims, muy conectados, vídeos de K-pop que tienen millones de visualizaciones en los que yo me he dejado una pasta con cámaras, pagando a bailarines, muy conectados, lo mismo a los locutores, pagué, etc. Me parece injusto y me dio mucha rabia que cuando no he dormido, literal, preparando un proyecto de dos vídeos a la semana, en la cabeza me iba a explotar, perdí un montón de peso, 500 euros en un año entero me parece un poco broma. ¿Por qué es esto? Porque el CPR, ¿qué se llama así? CPR no. ¿Qué? RPM. El RPM mío es muy bajo y eso es lo que se monetiza por cada mil visualizaciones, ¿vale? Yo lo tenía a 0,06. Actualmente, tengo 0,04. O sea, que me ha bajado un cuadro. Por ejemplo, esta amiga mía tenía dos con algo. O sea, dos euros y algo por cada mil visualizaciones. Ay, es que me hubiese forrado. Y ahora, esa amiga mía tiene tres con algo. O sea, que esto ya es locura. O sea, hay gente que lo tiene muy alto y gente muy bajo. ¿Por qué afecta esto? También afecta mucho por el tema de la temática de mi canal. ¿Qué pasa? Que mi canal no es una temática fija. No es, pues yo qué sé, vlogs, moda. No. Tiene baile. Tengo muchos suscriptores que son de Tailandia, de Brasil, que no van a ver este vídeo porque no salen español. Que se han suscrito por K-pop, por vídeos de baile. Entonces, eso es guay porque sí, mi canal crece, pero me repercuta también a las visualizaciones porque mis vídeos ahora no llegan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tengo la mitad de suscriptores que son de fuera de España. Conclusión, que entonces los patrocinadores, por así decirlo, no quieren apostar por mi canal, no ponen anuncios, no les interesa y mi RPM es una mierda. Entonces, ya puedo curarme todos los proyectos que sea que no gano nada, ni ganaré nada. Así que, por eso la desmotivación, pero bueno, pues vuelvo a YouTube hasta que se me consuma la energía y ya está. Que no sea por qué no lo intente. ¿Has pensado en empezar otro canal de YouTube por el tema de la monetización? A ver, me lo planteé un día y al mismo día dije, no tiene sentido. Imaginaos yo un canal de nuevo con cero suscriptores empezar, que al final tampoco me rentaría mucho. No tiene mucho sentido tampoco eso. ¿Qué tipo de personas son más atractivas para ti? Pues a ver, físicamente, morenos, ojos oscuros, barbita, labios guays también y dientes perfectos. Pero, lo más importante para mí, la personalidad. Que me haga reír muchísimo, una persona muy activa, que no sea rollo en plan estoy cansado, no me empieza a hacer nada. No, no, no. Persona activa, que le guste leer, que le guste ver series, que no le guste la fiesta. Esto también me pone bastante. Porque si alguien me dice, ay, es que no salgo de fiesta, no me gusta nada. Es como, me gustas. Si tuvieses que elegir la banda sonora de tu vida, ¿cuál sería? Esta pregunta me gustó, porque no es una canción, es la banda sonora. Yo me he imaginado bandas sonoras de películas. Y sin duda, elegiría Amelie. Amelie es de mis películas favoritas. Si tuviese que elegir tres películas, Amelie estaría entre ellas, sobre todo por la banda sonora. O sea, yo voy por la calle y si a mí me graban, yo quiero que esté sonando Amelie de fondo. ¿Sigues con tu novio? Pregunta que me habéis hecho mucho también, ¿eh? Sí, sigo. Y ya está. Es que no es Eric. Tengo un canal de YouTube y quiero prosperar. Me lo pregunta a mí. ¿Algún consejo para subir los suscriptores? A ver, es que justamente yo, prosperar. Cuando yo empecé en YouTube sí que me dieron un consejo, un YouTuber famoso. Me dijo, muy importante, que te marques un día y que seas muy constante. Que seas constante, 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 que no digas, ay, esta semana me da pereza, ay, es que no sé qué. No, crear, 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 no parar. E intentar ser original, también importante. Entonces yo dije, ok, me cojo estos dos consejos y los llevo a cabo. Entonces intenté ser original y muy constante. O sea, nunca fallé. Bueno, menos este año que me he tomado las vacaciones merecidas también. ¿Qué tal llevas tus estudios? Vale. Bueno, algunos no lo sabréis porque lo comenté por Instagram un día así rápido, pero he empezado a estudiar. Sí, sí, a mis 31 años. Vale, cuando vine a Madrid hace 10 años, quería estudiar. Me apetecía hacer algo aparte del baile, cuando salí de fama. ¿Qué pasa? No tenía dinero. ¿Y qué pasa? Que con el confinamiento, mucho tiempo para aburrirme, dije, voy a informarme. Ahora que tengo más dinero, Rao, y me informé de una escuela que la tengo al lado de casa, realmente la tengo a tres paradas. Hablaba muy bien de ellas, muy conocida. Eran dos años, muy cara también. Y dije, pues es el momento. Y he empezado a estudiar dirección de cine, que me encanta. Muy guay de momento, tengo que decir que muy bien, sobre todo hay asignaturas que me gustan más que otras, hay otras que es como más bueno, venga, va, sí, que es como más denso. Muchos de los compañeros han estudiado anteriormente audiovisuales y ya tienen como más conocimientos de la historia del cine y demás. Yo voy de cero, con prácticas y demás. Yo creo que es amazing. ¿Puedes hacer un vídeo con Camilo contando vuestra historia? Bueno, si hiciéramos este vídeo, sería muy fuerte y yo creo que muy largo. ¿Y os quedaríais? Creo que flipando demasiado. No sé si se debería hacer. Voy a preguntarle. Sí. Oli. Oli. Que me han preguntado una cosa en el vídeo. ¿Qué te han preguntado? Que si vamos a grabar alguna vez algún vídeo tú y yo explicando nuestra historia. ¿Qué? ¿Y por qué estás ahora preguntándome ahora por teléfono a esto? Uy, para que respondas que te estoy grabando. Ah, que me estás grabando. Joder. Ponte guapo. No, pero me estás grabando de imagen. Claro, te estoy viendo. ¿Qué? Pero si estoy tirón en una nota. Ya te veo yo. Vaya pelos. ¿Qué? ¿Cómo me estás viendo? Saluda. Te estoy viendo. ¿Cómo que me estás viendo? ¿Qué? Que no te estoy viendo, tonto. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Ha venido a ver contigo? ¿Albert? ¿Qué? Estoy... ¿Dónde está? ¿Estoy en mi casa? ¿Dónde voy a estar? Ah, joder. Es como dice, salud. Y yo estoy aquí tirado. Y yo digo, ¿qué? No puede ser que se haya venido hasta casi sin avisarme. Que nada, que han preguntado eso, que si vamos a grabar alguna vez algún vídeo. Sí, sí, yo tengo que retomar mi canal, así que ya haré algo para mío y grabaremos algo para el tuyo. Pero hay mucha historia para contar, ¿eh? Demasiada historia. Pero esto lo estás grabando de verdad, esta voz. Que sí. Así que será un vídeo por lo menos de media hora o así. Ya, es lo que yo he dicho. Bueno, pues nada. Adiós. El mejor compi de piso que has tenido hasta hoy. A ver, he tenido de todo. Con gente muy cuadra, pero cuadra a un nivel, os estoy hablando antes de empezar en YouTube, gente muy heavy. Gente que duró una semana. Bueno, bueno, es que he tenido, he tenido de todo. Pero también he tenido gente muy guay. No me quejo actualmente, por ejemplo, con las menuditas fue maravilloso. Pero si tuviese que elegir una persona, no un conjunto, una persona, creo que sería Laura, mi compañera del piso con la que empecé los vídeos de YouTube. Porque con ella viví cosas como muy mágicas de los inicios. Inicios de YouTube, apoyo muy guay en el baile, muchas risas. Era como una persona, se amoldaba todo, es muy buena persona, me reía un montón con ella, en convivencia también era como perfecta. Es que era muy, muy bien. O sea, con ella no tenía problemas, no discutía, no me enfadaba. Pero bueno, si tuviese que elegir un conjunto de convivencia, quiero decir, si tuviese que elegir una etapa de conjunto, las menuditas, o sea, fue mi etapa favorita de Madrid porque es que de verdad que muchas risas y me lo he pasado súper bien. ¿Cuál es tu signo? Este Carlos, si me lo preguntas, ¿por qué no me sigue por Instagram? Porque es que cada dos días cuelgo algo de Géminis. O sea, es que soy muy fan del horóscopo. Tú dime en qué día naciste, que sé, coméntame en este vídeo, coméntame ahora mismo, el día que naciste, que te pongo tu horóscopo. O sea, que no se me escapa ninguno. Me lo sé todo y me encanta leerlo todos los días. La esperanza gracia es mi estilo de vida. ¿Has tenido algo con una chica? No, nunca. Cuando era pequeño sí que tenía la típica novieta de cuando vas en el cole que te dicen ¿Quién es tu novia? Y yo pues tenía que elegir una y bueno, por lo típico que vas a las excursiones te sentabas con ella en el autobús para irte de excursión y lo máximo que le cogías es de la mano. Lo máximo. Pero, nunca he tenido nada con una chica, no me he liado nunca con una chica, ni he hecho nada, obviamente, con una chica porque no me gustan. O sea, no me atraen. A mí, o sea, eso que dice mucha gente de no, pero no lo descarto, no sé qué. Ok, guay, pero yo mucho tendría que cambiar la cosa. ¿Qué te motiva para seguir haciendo contenido del que sabes que no tendrás beneficio? Esta pregunta es muy dura. No, pero, a ver, me motiva que es que me encanta. Esa me encanta, tengo que decirlo, el resultado de los proyectos que hago. Me encanta verlos, me encanta editarlos, me meo de la risa por Fizpi, que es mi inspiración, de verdad. Ella ya lo sabe, es como mi musa. Entonces, todo lo que sea con ella, me encanta editarlo, verlo después con ella, las risas, me encanta sobre todo también el feedback con la gente, o sea, todo lo que sea, que tengan que votar, expulsión, leer comentarios, que tuiteen, leeros, todo eso me encanta. Me gusta crear, en plan, cosas nuevas, de decir, guay, este formato nunca lo he hecho, qué guay, voy a crear un logo, que luego, por ejemplo, muy conectados, para mí, es mi formato favorito que he tenido nunca en YouTube. Y mira que es, pues, de los últimos. Y eso que no ha funcionado muy bien, en el sentido de, no que sea, pues mira que youtuber baila, todos los vídeos tienen un millón de visualizaciones, mínimo. No es un super proyecto de guay, lo ha petado, pero es que lo haría una, dos, tres y cuatro veces porque es el que más me ha llenado por vuestro apoyo. Entonces, lo que me anima a seguir sois vosotros, realmente. Y Fitby. Esta pregunta me ha encantado. De Geray Costa, si pudieras realizar la primera película, cuéntanos, ¿con qué actores hablarías? ¿Y dónde te gustaría grabar? ¿De qué iría la película? En fin, todo esto. ¿De qué iría? No lo sé, sería algo rollo, yo creo que amor tendría seguro porque me encanta el salseo. ¿Dónde? A ver, ¿dónde? No lo sé. Si tuviese que elegir un país que no fuese España, París. Pero me ha encantado lo de los actores. Me encantaría contar con o Carlos Cuevas o David Solanz. Pero Miguel Ángel Silvestre, antes de que se haga más mayor, cuanto antes lo pille mejor. ¿Cuántas parejas has tenido? Pues he tenido tres. He tenido una, cinco años casi, la otra, cinco años y algo. Y la de ahora, cuatro años. O sea, relaciones largas. Entre medias de una tuve una historia, historia que no llegó a nada, a nada de que nada. O sea, rollos ninguno, entre medias. O sea, uno, otro y otro. Fin, no hay más. Aida nos pregunta, ¿por qué no haces un crowdfunding como se escriba? Para proyectos, esto es muy buena idea. Un crowdfunding es como una página en la que la gente pues aporta, rollo, pues yo qué sé, pues yo aporto cinco euros, que por cierto, para muy conectados lo hice, dejé mi PayPal y la verdad es que apoyasteis bastante mi proyecto, pero crowdfunding es por ejemplo, mira, voy a hacer muy conectados, necesito 500 euros, ¿va a salir o no va a salir? ¡Pum! Yo propongo esto y la gente va aportando, que se llega a 500, se hace, que no, que no. Para mí de que youtuber baila sería lo suyo, cámaras, localizaciones, bailarines, en fin, es una, es un pastizal, yo me dejé, creo que en su época, como 3.000 y pico euros, no, no, o 4.000 y pico, casi 5.000, me dejé una pasta para luego no recuperar nada, ojo, la cosa es que por ejemplo, si quisiera hacer, mira que youtuber baila, por ejemplo, igual actualmente, para hacerlo mejor, porque no voy a hacer lo peor que la otra vez, igual necesitaría, yo qué sé, 8.000 euros, aproximadamente, porque son 5 vídeos, son 5 videoclips, alquileres de sitios, de cámaras, de luces, un montón de cosas, entonces, conseguir 8.000 euros, hay gente que dice que es fácil, que no es difícil, que yo anunciaría, mira que youtuber baila 2, se necesita 8.000 o lo que sea, y se propone, y que como somos muchos, aportando cada uno 5 euritos, que al final, si lo pensáis, tampoco es, pero, me da mucha cosa, a mí me sale mal también pedir dinero, entonces, no lo sé, habría que darle vueltas. ¿Con qué youtuber te gustaría hacer vídeos? Tampoco sigo mucho a, o sea, tengo amigos youtubers, pero no sigo a nadie, en plan, guas que lo admiro, pero, antes del confinamiento, iba a grabar vídeos con Alberto Temen, de probando ropa china, de estos vídeos que tanto os gusta a vosotros, que me veis en pelotas, con el culo al aire, y pie, ropa sexy, perro de tangas, lecería, de transparencias, de todo, que él estaba dispuesto, ojo eh, pero hubo el confinamiento, no vino a Madrid, y no se grabó al final, una pena la verdad, si te proponen una orgía, ¿qué dirías? a ver, no, pero oye, pues estando soltero, es que no, tampoco lo haría, pero bueno, que nunca digas nunca, que luego, como fantasía sexual, rollo en tu mente, eso está ahí, y es como que para tu momento de intimidad, para adelante, todo fluye, y es como, ah, sí me gusta, pero, en la realidad, creo que no lo haría, nunca, ¿cuántos juguetes sexuales tienes? ¿los puedes mostrar? Bueno, imagino que si esta pregunta me la habéis hecho, es porque en redes sociales habéis visto, toda la historia de el Satisfyer Man, con Eric, tengo bastantes eh, me encantan, o sea, es algo que no me avergüenza decir, es algo totalmente natural, que todo el mundo debería tener, porque tenemos nuestras intimidades, y nuestras cosas, y tengo un montón, pero, no se puede explicar aquí en este vídeo, porque si no se alarga mucho ya, y si queréis, hago un especial juguetes sexuales, ¿os parece? Comentádmelo en este vídeo, y ahora tengo unas cuantas preguntías, tampoco muchas, de mi compañera de piso, Fizpileta, que tanto amáis, Fizpil, 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 me preguntan, pero son fácil, que si, de que van, no, son para mi, ah, vale, que tal la convivencia con Fizpil y Eric, entonces yo voy a responder, porque tú también vas a responder, que tal con Eric y con Albert, quiere decir, responde tu primero, no, sin labia ahora mismo, pues Fizpil, hay que sacar, no, es que estaba todo el rato, cuando me vas a llamar, que quiero salir en el vídeo, porque quiero cenar, o sea, que tienes hambre, que tal la convivencia, bien, como si quieres breve, si, ojo, si quieres breve, a ver, que quieres que diga, bien, oye, Albert, sin más, yo tengo que decir que sin más, por mi parte, yo también sin más, ah, sin más, no se lo cree ni ella, ella está, vamos, le llamamos la reina chochona, ya está Libby, que sí, que lo paso muy bien, ah, no, a ver, yo bien me lo paso también, bueno, los viernes, es que a ver, es que sin más, como soltos, la verdad, porque es que están dándole al drinking, solo el viernes, una copilla de vino por cabeza, la semana pasada, fue martes, jueves, viernes, sábado y domingo, es que era puente, y eso que puente es, pero ahora todos los viernes es vinidos en casa, y ellos dos sudan, por favor, es que voy a poner imágenes por aquí, ellos dos sudan, perrean, cogen un pedo los dos, no, sí, pedo no es, el otro día me entró hipo, pero eres borrachera, que sudáis y todo, en plan, ahí bailando, y estáis como mal, cuando yo entro, cuando yo entro, despedidme de vosotros, estáis cada uno mirándonos para un lado, o yo, mal, pues si sos borrachera, pero, ellos dos, yo creo que se tienen secretos, que yo no sé, no, sí, han hecho fiestas, y no me han dejado invitar a nadie, pero porque no se puede, hay restricción, pero yo, ¿tú por qué invitas a tres? Porque algunos son comunes, ah, mira otra, ¿por qué tus compis de piso te marginan? Estás dentro de la misma, ¿no? No, no, pero esa es para responder tú, claro, ¿por qué? Pues yo creo que es falso, es siempre, hacemos planes todo el tiempo, hoy mismamente podríamos irnos tú y yo a cenar sin Erika, eso no va a ocurrir nunca, muchas veces vamos, solo que ahora mismo estoy fitness, no, claro, y yo no puedo ir por ahí a comer croqueta, ¿qué pasa? Eso no es así, ¿qué pasa? que si estás estudiando, trabajando en AIDENS, todas tres o cuatro días a la semana, no sé cuántos vas, pues Erika y yo tendremos que hacer vida, no, tendremos que salir al barrio, a tomar el aire, la semana pasada, dije, vamos, atención a esto, que esto es muy fuerte, los dos juntitos, y yo quería ir con ella, y dije, vamos a nuestro restaurante fab, el de las croquetas, mítico, y Fizpe dijo, es que igual Erika no le gusta mucho, claro, vamos a ir los tres, y a Erika no le gusta mucho, bueno, pues yo te he invitado a ti para llegar los dos juntos, a Erika no le he dicho nada, o sea, que le marginas tú, yo quiero incluir a todos, no, pero es que a mí no se me incluye, entonces yo margino también, la cosa es que fuimos al mexicano por Eric, ya que no le gusta el de las croquetas, y al día siguiente que me voy a dar clase, dicen, pues nos vamos de vinos Eric y yo al de las croquetas, y yo con la mochila yéndome a clase así, otra pregunta, ¿se gana dinero con el podcast? cero, cero patatero, porque si estoy yo, no se gana nada, yo no gano nada de nada, ni de YouTube, ni de podcast, ni nada, y eso que estamos en tendencia siempre, para quienes no lo sepan, tenemos un podcast que se llama, reyes del palique, de un lapsus, es que estoy pensando que se me puede quemar lo del horno, reyes del palique, confitineta y huy al ver, y todos los jueves tendréis un podcast, de 40 minutos o así, en el que estamos dándole a la chapa, que nos gusta y muy divertido, pero cero euros, cero patatero, porque es así la vida, trabajamos de gratis, bueno, que se va, que se va, que se le quema el horno, que no se despide, ¿qué? adiós, adiós, si yo flipo, esto es bullying, ahora sí que sí, top infinito, ¿puedo ser la última pregunta? sí, se acabó, hasta aquí el vídeo de hoy, así que la semana que viene, nos vemos con un vídeo más, me despido, adiós, uuuy, macaco, uuuy, nos vemos,